Te conozco. Nuestra tienda no está abierta. Nuestra tienda no está abierta. Por favor, no te vayas. Por favor, no te vayas. No te vayas. Te gustaría eso. Te gustaría eso. Te gusta el francés. Te gusta el francés. Te gusta el francés. Tom es el hijastro de Mary. Tom es el hijastro de Mary. Tom es el hijastro de Mary. Tom es alcohólico. 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 Mi bolso fue robado. Mi bolso fue robado. Mi bolso fue robado. Tom es alcohólico. Hola, p Persisms. Tom es alcohólico. Por favor, no te vayas. Tom es alcohólico. Oremos que lo déj заслу. Me quejaría. Me quejaría. Me quejaría. Olvidé el libro. Olvidé el libro. Olvidé el libro. Vamos. 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 A veces los chicos son extraños. A veces los chicos son extraños. A veces los chicos son extraños. Ella le hizo preguntas. Ella le hizo preguntas. Ella le hizo preguntas. Acabo de ver a Tom. Acabo de ver a Tom. Acabo de ver a Tom. No podía permitírselo. 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 Yo quiero a mis hermanos. Yo quiero a mis hermanos. Estáis antes. Estás. mirando. Hacia. abajo. Estás mirando hacia abajo. Estás mirando hacia abajo. Tom se sentó frente a Mary. Tom se sentó frente a Mary. Los dormitorios miran al oeste. Los dormitorios miran al oeste. Tom es muy persistente. Tom es muy persistente. Tom es muy persistente. Tom es muy persistente. Tom lo recordará. Tom lo recordará. Tom lo recordará. Tom no estuvo en desacuerdo. 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 Todo el azúcar es dulce. Todo el azúcar es dulce. Tom no es dulce. Tom no dice por qué. 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 Ojalá te fueras. Ojalá te fueras. Tom sabe que yo sé. Tom sabe que yo sé. Esta leche tiene un sabor raro. Esta leche tiene un sabor raro. Esta leche tiene un sabor raro. Ve a buscarlo. Ve a buscarlo. Ve a buscarlo. Ve a buscarlo. Tengo una pistola. Tengo una pistola. Tengo una pistola. Están en casa. Están en casa. Están en casa. Es difícil de describir. Es difícil de describir. Elija sabiamente. Elija sabiamente. Elija sabiamente. Limpie la mesa. Limpie la mesa. Limpie la mesa. Ganamos esta vez. Ganamos esta vez. Ganamos esta vez. Ese es el espíritu. Tom. Ese es el espíritu. Tom. Tom. Prometiste. Ayudad. Prometiste. Ayudad. Prometiste. Ayudad. Con el coral. Todo el mundo salió corriendo. Todo el mundo salió corriendo. Las clases comienzan la semana que viene. Las clases comienzan la semana que viene. Las clases comienzan la semana que viene. Voy a correr. Voy a correr. Voy a correr. Voy a correr. ¿Qué es ese olor tan raro? ¿Qué es ese olor tan raro? Tengo algunos libros. Las clases comienzan el próximo lunes. Las clases comienzan el próximo lunes. Las clases comienzan el próximo lunes. ¿Dónde hay un cajero automático? ¿Dónde hay un cajero automático? ¿Dónde hay un cajero automático? Todo está en su lugar. Todo está en su lugar. Todo está en su lugar. Ayer estaba nublado. Ayer estaba nublado. Ayer estaba nublado. Necesito información. Necesito información. Necesito información. Se casó con mi hermana. Se casó con mi hermana. Se casó con mi hermana. Ven aquí pronto. Ven aquí pronto. Ven aquí pronto. Tom lo agarró. Tom lo agarró. Tom lo agarró. Los precios suben. Los precios suben. Los precios suben. Zum lo agarró. Tom lo agarró. Tu amén. Esas son tus órdenes. Esas son tus órdenes. Lo siento por eso. Lo siento por eso. Tom es neutral. Tom es neutral. A Tom le gusta leer novelas. Tom se siente aliviado. Tom se siente aliviado. Tom se siente aliviado. Tom está afuera. 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 Ahora está estudiando